David, aquí lo alucinante es, si no vamos nosotros tras él, ¿quién le identifica a este señor? Nadie, nadie, si va de rositas aquí, se pone aquí a empujarnos, a pegarnos manotazos, a tirarnos el resto. La provocación es estar aquí, perdona. Es un edificio público porque tengo todos los derechos, tengo todos los derechos del mundo entero porque yo pago impuestos de venir al edificio público a que me dé la gana. Pues quejate, pero no me toques, ni me peguen manotazos, ni me tires el micrófono. Pero se lo estoy diciendo ahí, yo provoco, por el hecho de existir, yo provoco, por el hecho de existir. O sea, a vosotros os parece, y tú estudias gracias al dinero de mis impuestos, tú, que lo sepas, que estudias gracias a la mitad de este país que es falche, que os da asco, para la de mantenido. Idos a una universidad privada, que es lo que tenéis que hacer, mantenidos de mierda. Eso es lo que tenéis que hacer, no lo que hago para que te salga la coja, me caiga la coja, me caiga la coja, muy bien, me caiga la coja. Me van a comer los huevos, ¿quién me va a pegar? ¿Quién me va a pegar? ¿Tú? ¿Tú? ¿Quién? 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 ¿Quién de aquí me va a pegar? ¿Me vais a comer la polla? No hombre, es que lo vea, tío.